...estado estadounidense, se va, se queda, para hablar de este tema me da mucho gusto saludar a Carlos Ramírez Powell, él es especialista en temas internacionales y energéticos de la Universidad de Guadalajara, entre este y otros temas, por supuesto, importantes que ocurren en Estados Unidos. Carlos, te saludo con mucho gusto, muy buenos días. ¿Qué tal Edgar? Muy buenos días, un saludo a tu público. Mira, rápidamente respecto a Rex Tillerson, hay que recordar que Rex Tillerson se encuentra en este momento en un proceso de reordenamiento interno en el Departamento de Estado, en donde peligran los puestos de aproximadamente 2.000 nombramientos de funcionarios en el Departamento de Estado que fueron agregados a la nómina durante los ocho años del periodo de Barack Obama. Entonces ha habido una maquinaria de rumores furiosa en este sentido, porque a final de cuentas estos funcionarios están tratando de generar un ambiente en el cual aquel que está tratando de ejercer el hacha presupuestaria sobre ellos la sufra por parte de Donald Trump. Así que hay que descontar ese rumor hasta que no haya una voz firme directa de la Casa Blanca. Mira, por otro lado, el día de hoy es muy importante señalar que el general Flynn, que era el segundo de a bordo durante la campaña presidencial de Donald Trump, fue indiciado por mentir a sus inmediatos superiores, al presidente Trump y al vicepresidente Mike Pence, en torno a los contactos que tuvo con el embajador ruso en Estados Unidos. Esto sucede el día de hoy y Mike Flynn dice que se declara culpable de haber tergiversado, mentido o ocultado información respecto a estos contactos con el embajador ruso en Estados Unidos. Mira, esto se agrega a muchísimos temas pendientes dentro del Departamento de Justicia en torno a las investigaciones de los contactos que tuvieron en Estados Unidos los funcionarios rusos con funcionarios norteamericanos o con gente del Partido Demócrata y del Partido Republicano en torno al tema electoral. Sin embargo, también está pendiente otro tema, estimado Edgar, que es el de Uranio 1, en donde Hillary Clinton, a través de la Fundación Clinton, recibió de funcionarios ligados a Uranio 1 150 millones de dólares, a cambio, muy probablemente, de que ella diera la firma de aprobación de la venta de Uranio 1 a Rosatom, que es la firma estatal de minería, exploración de uranio. Entonces, mira, ahorita nos encontramos en lo que yo llamaría una continuación de una guerra política sin cuartel entre republicanos y demócratas, en donde lo que se está usando es precisamente lo que yo podría llamar la rusofobia o el macartismo agendrado en contra de los rusos, cuando, hay que recordar, en su momento fue Hillary Clinton la que le entregó a Sergey Lavrov, embajador norteamericano, un botoncito que supuestamente decía resetear o reanudar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Esto en el marco de que en esos años Bill Clinton daba conferencias de medio millón de dólares, cobrándolas a rusos, y que se recibían estos pagos a la Fundación Clinton por una cantidad nada insignificante de 150 millones de dólares, por la cual incluso hay funcionarios rusos presos en Estados Unidos por el delito de soborno. Entonces, esa es una situación complicada, Edgar. Estamos viendo justamente esa imagen que comentas, Carlos. Quiere decir que tanto demócratas como republicanos tienen sus negocios y sus líos con los rusos, que en este caso son el villano favorito. Efectivamente, Edgar. Mira, aquí el tema es el siguiente. Rusia era un socio y aliado de los norteamericanos hasta que de repente, por los conflictos internos en Estados Unidos entre Trump y los demócratas, se convirtió en el patiño de conveniencia para convertirse en el enemigo con el cual golpear al adversario político en las pugnas internas de los Estados Unidos. No hay comunistas en el poder en Rusia. Entonces, hay que inventarse un enemigo ahora en la figura de un, entre comillas, dictador, Vladimir Putin, que apenas hace un par de años era un queridísimo socio de negocios. Bien. Pues interesante, por supuesto, Carlos. Y vamos a esperar también qué pasa con el tema de Hillary Clinton. Sí, se comprueba, pues, que no sé si sea ilegal lo que hizo o solamente inmoral. No sé en qué terreno esté. De un lado, el que sobornó está purgando pena por haberlo hecho. Sí, se entiende eso. Entonces, sí, hay un delito. Y a través de Wikileaks nos enteramos abundantemente de cómo John Podesta también recibió de otra compañía rusa ligada a Vladimir Putin, Joule International, 75 mil acciones que no declaró, que escondió a través de una sociedad anónima con tal de quedársela. Entonces, mira, es que es una madriguera de conejo que va muy profundo y que conforme vaya evolucionando la investigación de Müller y del Departamento de Justicia, vamos a encontrar muchísimas sorpresas entre republicanos y demócratas, una vez más, porque eran socios y amigos. Aquí la conseja es follow the money. Síguenle la pista al dinero. Quién recibió dinero, he ahí el delito. Muy bien. Carlos, te agradecemos mucho tus palabras en esta entrevista. Muy buenos días. Muy buenos días, Carlos Ramírez Pau, el especialista en temas internacionales y energéticos de la Universidad de Guadalajara.